Amamos nuestra Playstation 5, estéticamente es una consola muy llamativa, el Dual Zen se siente increíble y la cartera de juegos exclusivos ha demostrado ser excelente una y otra vez, sin embargo hay algunas cosas que impiden que esta consola sea perfecta, van desde inconvenientes muy pequeños hasta algunas cosas bastante preocupantes que realmente afectan nuestro disfrute del dispositivo, prepárate porque hoy te mostraremos 10 cosas que odiamos de la Playstation 5 Una de las cosas más emocionantes de las consolas de videojuegos siempre ha sido la compatibilidad con versiones anteriores o retrocompatibilidad, todos podemos recordar haber tenido una Playstation 2 y seguir jugando títulos de Playstation 1 o cuando tuvimos la Nintendo 10 y nuestra biblioteca de Game Boy Advance aún se podía jugar, lamentablemente la retrocompatibilidad en la generación actual de consolas no es lo que solía ser, Pero por lo menos Nintendo y Xbox se esfuerzan para proporcionar formas de jugar estos juegos más antiguos, por ejemplo, Nintendo Switch aumenta constantemente su biblioteca de juegos de NES, Super Nintendo y Nintendo 64 que puedes comprar en la eShop, y Xbox Series X y Series S no solo es retrocompatible con Xbox One, sino que también es compatible con títulos de Xbox 360 e incluso con los juegos originales de Xbox. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de Playstation 5, y aunque si ofrece retrocompatibilidad con la mayoría de los títulos de Playstation 4, esto es prácticamente todo. Si quieres jugar juegos de Playstation 2 o Playstation 3, primero tienes que comprar una suscripción de Playstation Plus y no la básica, tienes que comprar la suscripción más cara llamada Playstation Plus Premium, y aún así no podrás descargar esos juegos y jugarlos de forma nativa o mediante emulación. En cambio, solo puedes jugar esos juegos más antiguos usando streaming, que no solo requiere una conexión a internet muy buena y estable, sino que aún está lejos de ser una forma ideal de jugar juegos que requieren interacciones más rápidas. Y es que simplemente correr un juego directamente en la consola siempre será más estable que el streaming, y Sony realmente necesita ponerse al día con sus competidores con todo el tema de la retrocompatibilidad. En 2014, cuando las consolas Playstation 4 venían con 1TB de espacio de almacenamiento, era más que suficiente porque incluso los juegos más grandes tenían en su mayoría alrededor de 50GB. Y dado que también solíamos tener muchos juegos en discos, podías ahorrarte mucho espacio de almacenamiento, ya que tenías la posibilidad de instalar muchos juegos al mismo tiempo sin preocupaciones. Pero cuando salió la Playstation 5, con solo alrededor de 667GB de espacio de almacenamiento utilizable, ya no es factible instalar muchos juegos al mismo tiempo. Es que hoy en día, muchos juegos superan los 100GB, y luego sus actualizaciones aumentan aún más el espacio consumido. Sin mencionar que ahora todos estamos mucho más inclinados a comprar juegos digitales, por lo que algunos de ellos ni siquiera vienen en disco, especialmente si tienes la consola versión digital. Y la única solución para superar este problema es comprar un SSD o un disco duro externo, y aún así, esto también tiene su truco ya que solo puedes ejecutar juegos de Playstation 4. Para los juegos de Playstation 5, deberás comprar un almacenamiento de estado sólido NVMe que sea compatible, lo cual es mucho más costoso. Por tanto, hay que gastar mucho dinero extra o simplemente limitarse con el espacio de almacenamiento predeterminado de la Playstation 5, que deja mucho que desear. Si bien el Game Pass de Xbox ya se ha convertido en uno de los servicios más exitosos en el mundo de los juegos, Sony solo ofrecía a Playstation Now como competidor durante mucho tiempo. Y este servicio solo ofrecía juegos a través de streaming para títulos más antiguos, y los únicos juegos que podías instalar son los que salieron en la Playstation 4. E incluso entonces, la biblioteca de por sí es muy poco competitiva en comparación con Game Pass, y la mayoría de los juegos son bastante antiguos. Esto es un gran contraste en comparación con Game Pass de Xbox, donde no solo puedes usarlo tanto en Xbox como PC, sino que obtienes todos los juegos exclusivos de Microsoft desde el día 1 de lanzamiento. Y luego, si deseas jugar estos juegos a través de streaming, puedes hacerlo pero por elección, en lugar de tenerlo como la única opción usando el servicio xCloud en países donde esté disponible. Y si, Sony agregó más opciones a los usuarios con los nuevos niveles de Playstation Plus que salieron recientemente, pero la biblioteca de juegos aún no está a la altura de tener toneladas de juegos que se ejecuten de forma nativa, y también tener exclusivos desde el día 1 como pasa con Game Pass. Y no solamente juegos exclusivos, sino que muchos otros juegos también llegan el día 1 a Game Pass. Entonces, debido a la cantidad de juegos que solo se pueden jugar a través de streaming, y la biblioteca generalmente antigua, simplemente Playstation Plus no es la mejor opción actualmente. Y el no tener un verdadero competidor de Game Pass es una de las cosas que más nos disgustan de esta consola. Los días en los que la gente solo jugaba a consola de videojuegos en televisores quedaron atrás. Al día de hoy, muchas personas suelen conectar sus consolas de juegos a los monitores, ya que suelen ofrecer mejores frecuencias de refrescamiento para juegos más competitivos. Desafortunadamente, Playstation 5 no es compatible con la popular resolución de 1440p que es ya tan común para los jugadores de PC. En el caso de Xbox, esta es totalmente compatible con esta resolución, y puedes jugar juegos a 1440p de forma nativa tanto con el Xbox Series X como con el Xbox Series S. Y sí, Sony a menudo agrega funciones nuevas a través de actualizaciones, por lo cual esperamos que cambien de opinión sobre la situación un poquito más adelante. Pero mientras tanto, la falta de compatibilidad con monitores a 1440p desde su lanzamiento es una de las cosas que menos nos gusta de esta consola. El acabado en piano negro de la Playstation 5 es propenso a conseguir muchos rasguños y molestas huellas dactilares. Al principio pensamos que era un problema aislado, pero desde que busca soluciones en línea resulta que miles de personas con la consola tienen la misma queja. Y claro, las consolas de videojuegos por lo general no se mueven mucho de lugar, pero eso no significa que nunca debamos moverla. A veces uno desea reubicarla o simplemente guardarla, y en este caso, lo peor es que incluso sin moverla, no importa cuán cuidadosos seas, estos rasguños parecen aparecer mágicamente y por ahora parece que no se pueden arreglar. Para colmo, Sony tomó medidas bastante enérgicas contra el mercado de skins y grabs personalizados, llegando incluso a demandar a la marca Dbrand por supuestamente violar propiedad intelectual de Sony. Afortunadamente, Dbrand se relanzó de una manera que ya no podía ser demandada, y hay más compañías que venden este tipo de accesorios, pero aún así, esta es otra cosa en la cual gastar dinero para cuidar tu consola. Otro problema estético de la Playstation 5 es que los controles DualSense se pueden manchar fácilmente debido a su color blanco, y sí, puedes limpiarlo sin mucho esfuerzo, pero el hecho de tener que limpiarlo tan a menudo, de por sí, ya es molesto. Sobre todo, teniendo en cuenta que el DualShock 3 y el 4 podían atrapar polvo fácilmente y con un simple paño se limpiaban de inmediato. Las manchas en el DualSense, por otro lado, requieren más tiempo y precisión para limpiarse adecuadamente, y lamentablemente deben limpiarse con mucha más frecuencia. El precio de 60 dólares para los videojuegos ha sido constante durante mucho tiempo, durante generaciones se ha visto como una situación de, si no estás roto, no lo arregles, y con razón, porque los juegos son uno de los medios de entretenimiento más rentables en este momento. Sin embargo, Sony ha comenzado a subir el precio de sus juegos a 70 dólares, lo cual se puede ver tanto en juegos exclusivos como en otros juegos como Call of Duty. Sin embargo, a pesar de esto, los juegos de Nintendo Switch siguen siendo a 60 dólares, y la mayoría de los juegos de Xbox Series X y S también cuestan 60 dólares, especialmente los First Party. Solo unos pocos juegos deportivos de terceros cuestan 70 dólares en la plataforma de Xbox, pero por lo general, los juegos son más baratos en Xbox que en PlayStation 5. Para colmo, hoy en día, los videojuegos vienen con tantos DLC y ediciones especiales que cuestan de 10 a 30 dólares por encima de la edición normal, y ni hablar de los juegos que salen cada vez más incompletos y con errores. Por lo tanto, subir el precio a 70 dólares no suena como la mejor idea, y desafortunadamente, esta situación ocurre con más frecuencia en PlayStation 5 que en Xbox. Lamentablemente, la PlayStation 5 no cuenta con una funcionalidad de sincronización en la nube que sea constante y que permita a los jugadores no preocuparse por perder su progreso, especialmente si tienen que reinstalar algún juego o cambiar su consola en algún momento. Desafortunadamente, la sincronización en la nube sigue siendo algo que no funciona bien en la plataforma PlayStation. Desde PlayStation 3 en adelante, se debe pagar dinero para tener privilegios de guardado de progreso en la nube, mientras que en Xbox siempre ha sido gratis. Y además de eso, incluso pagando, no funciona de forma estándar en la consola cuando quieres continuar tu progreso desde un juego de PlayStation 4 a un juego de PlayStation 5. En cambio, cada juego tiene su propia forma diferente de hacerlo, y por eso la falta de una opción de sincronización de progreso en la nube que sea estándar y gratuita, hace que PlayStation 5 se sienta como una consola del pasado, ya que, sea que estés en Xbox o en PC, esto es algo que damos por sentado en esta generación. Tal cual pasa con los Joy-Cons de Nintendo Switch, aunque tal vez no tan drástico, el control DualSense para PlayStation 5 tiene un defecto de fábrica que a menudo hace que sus joysticks comiencen a desviarse, o mejor dicho, a tener drift. Este fenómeno se manifiesta cuando tu personaje comienza a moverse ligeramente por su cuenta. Y de hecho, este problema ha sido tan común que ya en Estados Unidos se inició una demanda colectiva contra Sony. Peor aún, algunos expertos analizaron el control DualSense y se dieron cuenta de que el drift es tan común que incluso se puede predecir cuándo te pasará. Por lo que si juegas con la consola durante dos horas por día, es posible que termines consiguiendo drift en tu DualSense con tan solo 7 meses de uso. Pero de todos los demás problemas enumerados en este video, el problema del inventario es quizás el peor de todos. Es casi imposible obtener una PlayStation 5 debido a lo terriblemente bajo que está su stock y su precio súper elevado. Y es que a pesar de que la consola se lanzó ya hace bastante tiempo, solo unos pocos millones de personas tienen la consola, en comparación con las PlayStation anteriores que vendieron más de 80 millones de unidades porque el stock realmente sí existía. Y para colmo, Sony tampoco ha hecho mucho sobre este problema. Cada vez que las consolas PlayStation 5 llegan a una tienda, el tiempo que transcurre en el que tú agregas la PlayStation 5 al carrito y la pagas, los bots y los revendedores ya han comprado todas las consolas disponibles. De hecho, tu mejor apuesta para obtener una consola sin dar cientos de dólares a los revendedores por encima del precio estándar, es simplemente utilizar la plataforma de PlayStation Direct, la cual te brinda una oportunidad exclusiva de comprar la consola al precio sugerido de mercado. Pero con miles de personas en la lista de espera, ya más o menos te puedes imaginar cuán pequeñas son tus posibilidades de obtener una invitación, cuán largas serán las filas y qué tan rápido se agotarán las consolas. Y es que esto de tener una gran demanda de la consola por lo buena que es y al mismo tiempo la incapacidad de tantos superjugadores para obtener una, es precisamente lo que más odiamos de la PlayStation 5.